Dolores de Lirio 16 años después de su formación, podemos afirmar que sigue cautivando a sus fanáticos. Dolores de Lirio 16 años después de su formación, podemos afirmar que sigue cautivando a sus fanáticos. Y tantas cosas que han venido pasando a lo largo de estos 16 años. Dolores de Lirio 16 años después de su formación, surgió en la revoltosa escena underground del rock peruano y su música ha evolucionado en cada producción discográfica. Yo creo que lo que hay que encontrar es una banda más madura, ¿no? O sea, para empezar por los años. Para empezar por los años porque, claro, obviamente con el tiempo, las búsquedas van siendo otras. O sea, ya a uno no le canta lo que le cantaba hace 20 años, ¿no? O sea, incluso a la edad que tenemos, los romances son diferentes, ¿no? Tienen otro tipo de desenlaces, buscas otras cosas. Este... Yo creo que lo que va a encontrar la gente es eso, una banda un poco más madura, ¿no? En lo que es sonoridad y las letras. Es considerada una banda de culto, es decir, no es ampliamente conocida, pero con un público fiel. La banda de culto, es decir, no es ampliamente conocida, pero con un público fiel. De disco a disco, vayamos presentando nuevas facetas, ¿no? A algunos les ha gustado, a otros no, pero creo que el rock and roll consiste en eso, ¿no? Obligatoriamente tienes que ir en búsqueda de nuevos matices. Al celebrar su décimo sexto aniversario, la banda llevó lo mejor de su repertorio a dos shows acústicos en el himno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!